hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo les quiero enseñar a realizar el cuerpo base para la princesita del vídeo anterior mide 20 centímetros aproximado a ver lo vamos a medir para que ustedes vean ahí está 19 20 centímetros más o menos bueno les dejo el tutorial los materiales que vamos a estar utilizando son hilo de algodón en color piel yo estoy usando este que es beige yo lo uso para para los cuerpitos también vamos a necesitar una aguja lanera una aguja de crochet número 3 un marcador y una tijera y también un poco de relleno bueno vamos a empezar por los bracitos y vamos a tomar este hilo que yo uso es de un milímetro de grosor aproximado y yo lo uso doble eso para que tengan en cuenta porque si no les va a quedar más más chico o más grande bueno para los bracitos vamos a arrancar con un anillo mágico dentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 ahora vamos a cerrar tengo mi anillo con 6 puntos y ahora vamos a hacer de la vuelta número 2 a la 14 solo punto bajo vamos a ir haciendo un punto en cada punto marcamos siempre el primer punto para no perdernos y vamos a ir haciendo de la vuelta 2 a la 14 y vamos a hacer todo punto bajo bueno bueno pues y vamos a tener un punto bajo 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 según y que nos supone no vamos a ir haciendo el bracito termine mis 13 vueltas de punto bajo en total más el anillo mágico son 14 vueltas ahora lo que voy a hacer es en el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado ahí una cadenita y vamos a cortar el hilo este sería nuestro primer bracito y vamos a repetir otra pieza igual yo acá tengo la segunda pieza ahora lo que voy a hacer es ponerle los limpia pipas ustedes si prefieren lo pueden rellenar con cualquier relleno yo en este caso le voy a poner los limpia pipas acá tengo uno, estos como son largos de uno solo puedo sacar para los dos bracitos así que vamos a cortar los voy a cortar así a la mitad ahí está una cosa que les quería decir es que si les parece que voy muy rápido recuerden que mientras ustedes van tejiendo pueden ponerle pausa al vídeo y siguen tejiendo o también en los tres puntitos que hay por ahí arriba pueden cambiar la velocidad lo pueden poner más lento porque a veces me dicen que voy muy rápido les recomiendo que hagan eso que les pueda ayudar mucho ahora voy a doblar esta punta un poquito así esto es por si ustedes le van a poner también limpia pipas y si no como ya les dije lo pueden rellenar con cualquier relleno y simplemente lo metemos ahí y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro doblamos un poquito ahí para que no quede la punta para abajo y vamos a meterlo en el bracito ahí está bueno ya tendríamos los bracitos ahora vamos a seguir con los piecitos así que bueno vamos a empezar con los pies y vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos cerramos nuestro anillo en la vuelta número dos vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos vamos a hacer seis aumentos ahí metemos en nuestro primer punto y vamos a hacer un aumento marco mi primer punto y vamos a hacer esa secuencia un aumento en cada punto por toda la vuelta vamos a terminar con 12 puntos terminé la vuelta ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos un punto y un aumento y así vamos a ir por toda la vuelta terminé mi vuelta ahora vamos a hacer una vuelta de punto bajo una vuelta de punto bajo y en total vamos a hacer 18 puntos bajos y así vamos a ir por toda la vuelta de punto bajo y en total terminé la vuelta ahora vamos a hacer cinco puntos bajos 1 lo marco 2 3 4 y 5 y vamos a hacer cuatro disminuciones seguidas una atrás de la otra una una yo hago la disminución invisible que es así como las dos hebras de afuera paso y vuelvo a pasar 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer los cinco puntos bajos que nos quedan y vamos a tener un total de 14 puntos en esta vuelta en la vuelta que sigue vamos a hacer cinco puntos bajos de nuevo marco mi primer punto hago el segundo tercero cuarto cuarto y quinto y ahora vamos a hacer dos disminuciones seguidas una atrás de la otra una y dos y vamos a terminar con cinco puntos bajos en esta vuelta vamos a tener 12 puntos en total 12 puntos en la vuelta que sigue vamos a hacer cuatro puntos hago mi primer punto lo marco 1 3 4 y vamos a hacer dos disminuciones seguidas como en la vuelta anterior tengo una y dos ahí está y vamos a terminar la vuelta con cuatro puntos y vamos a terminar la vuelta con cuatro puntos 1 2 3 y 4 en esta vuelta vamos a terminar la vuelta con cuatro puntos y vamos a terminar con un total de diez puntos y ahí como pueden ver ya se formó el piecito y ahora vamos a hacer de la vuelta 8 a la 16 solo punto bajo vamos a ir rellenando a medida que tejemos yo en las patitas también le voy a poner los limpia pipas para hacerla articulada pero les vuelvo a repetir no es obligatorio ustedes pueden usar el relleno común y también les va a quedar muy bien así que bueno vamos a seguir en total tenemos que hacer nueve vueltas de punto bajo vamos a ir tejiendo de esta manera vamos a ir tejiendo por toda la vuelta hasta tener nueve vueltas de punto bajo recuerden ir rellenando a medida que van tejiendo y las que le van a poner el limpia pipa también yo ya voy a medir el limpia pipas así le voy poniendo acá voy a doblar un circulito así que es la medida del pie ahí y lo voy a meter en el piecito ahora vamos a rellenar un poquito y seguimos tejiendo y ahora continuamos tejiendo las vueltas que nos faltan y nos vemos cuando tengan ya todas las vueltas terminadas terminé de hacer la última vuelta del piecito ahora vamos a hacer en el punto que sigue un punto deslizado un punto deslizado y una cadenita ahora vamos a cortar nuestro hilo tiramos y ajustamos bien mientras iba tejiendo fui rellenando un poquito y ahora vamos a hacer la otra pierna pero en la otra pierna no vamos a cortar el hilo porque de ahí ya vamos a hacer la unión del cuerpo bueno hacemos otra pieza igual si quieren le ponen limpia pipa si no lo rellenan con cualquier relleno terminé de hacer mi segunda piernita y ahora vamos a hacer la unión del cuerpo esta última pierna que hice no corte el hilo porque de ahí ya vamos a hacer la unión del cuerpo en ese último punto vamos a hacer desde ahí dos cadenas ahí está y vamos a hacer en esta otra pierna vamos a doblar así bien a la mitad y en el punto de la esquina ahí vamos a pasar nuestra aguja ahí y vamos a hacer un punto bajo pasamos y hacemos un punto bajo ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer todo alrededor de esta pierna puntos bajos nos vemos ahí ya hice alrededor de la primer pierna los 10 puntos y ahora tenemos que hacer dos puntos sobre las dos cadenas que hicimos esta parte a veces se complica un poquito pero bueno vamos a ver por esas hebras que se ven ahí ahora vamos a hacer en ese que pase un punto y en la que sigue vamos a tomar la otra hebra y hacemos otro puntito ahí está ahora vamos a hacer los 10 puntos sobre esta pierna vamos a ir tejiendo les muestro un poquito como sigo hice los 10 puntos en la segunda pierna ahora vamos a hacer los dos puntitos sobre las cadenas pero por la parte de adelante acá ya es un poco más fácil porque están ahí en el borde ahí está hacemos uno y en el que sigue 2 y ahí terminaría nuestra vuelta en esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos ya nos quedaron nuestras piernas unidas ahora vamos a tejer a partir de esta vuelta 10 vueltas más de punto bajo les dije 10 vueltas pero son 14 perdón ahora en la vuelta que sigue vamos a unir los brazos vamos a hacer y rellené un poco también vayan rellenando y en esta vuelta vamos a hacer 6 puntos voy a marcar mi primer punto perdí el marcador así que estoy marcando con una aguja 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora vamos a tomar un bracito lo doblamos así a la mitad y tenemos que unir o sea en la unión van a hacer 3 puntos nada más vamos a tomar un punto con esta barrita cuenta cuesta un poquito más pero bueno ahí un punto del brazo y ahora vamos a tomar el punto que sigue en el cuerpo pasamos y hacemos un punto bajo ahora en el punto que sigue hacemos lo mismo pasamos uno en el brazo y en el que sigue es el cuerpo y de paso vamos a esconder esa brita que está ahí y ahora vamos a tomar el punto que sigue en total son tres que tenemos que unir ahí el tercero y ya nos queda nuestro bracito en el cuerpo ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer 10 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora voy a unir el otro bracito igual si ustedes ven que no le queda bien centrado con esta cantidad de puntos que yo le di doblen así a la mitad y donde les de justo en la esquina ahí colocan el brazo a mí con esta medida me queda bien pero bueno por las dudas que a ustedes nos le de lo pueden cambiar voy a tomar un punto del brazo ahí ahí perdón que se me hace un poco de lío acá pero bueno ahí ahora uno del cuerpo y hacemos un punto bajo tomamos el que sigue ahí y uno del cuerpo un punto bajo y ahora el que sigue ahí y uno del cuerpo ahí está y ahí quedó nuestro segundo bracito y ahora vamos a tejer los puntos que nos quedaron que son 2 ahí 1 y 2 y ahí terminó la vuelta de la unión de los brazos ahora vamos a rellenar un poquito ahí vamos a rellenar bien le voy a dejar estas barritas porque después las voy a las voy a usar para el cuello la uno así y voy a usar para el cuellito pero bueno ahora vamos a rellenar bien ahí y vamos a hacer una vuelta de punto bajo primero voy a doblar esto un poquito para que no me moleste ahí ahí está ahora vamos a ir haciendo puntos bajos todo alrededor marco mi primer punto y vamos a ir haciendo punto sobre punto y vamos a tomar el punto del brazo que en total son tres puntitos que tenemos que hacer sobre el brazo y el último ahora seguimos por el cuerpo haciendo punto bajo y ahora vamos a hacer lo mismo en este bracito vamos a tomar el punto de acá del brazo y hacemos un punto abajo ahora el que sigue 2 y 3 ahora seguimos con el cuerpo y hacemos los últimos dos puntitos que nos quedan ahí está y en esta vuelta nos van a quedar un total de 24 puntos ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución por toda la vuelta empezamos marco mi primer punto y vamos a ir haciendo dos puntos y una disminución una disminución 1 2 y así por toda la vuelta dos puntos y una disminución y nos van a quedar un total de 18 puntos terminé mi vuelta ahora voy a ir rellenando un poquito y después seguimos ya rellene ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos marcamos nuestro primer punto y vamos a hacer un punto y una disminución y así por toda la vuelta terminé mi vuelta ahora vamos a hacer de nuevo en esta vuelta un punto y una disminución por toda la vuelta que sigue me quedando un punto y una disminución por toda la vuelta que sigue un punto y una disminución y nos va a quedar un total de ocho puntos un punto y una disminución marco mi primer punto una disminución y a medida que van tejiendo vayan rellenando de a poquito que les quede bien relleno y vamos a ir haciendo esta secuencia por toda la vuelta un punto y una disminución cuesta un poquito pero se puede punto terminé mi vuelta y ahora vamos a hacer dos vueltas de punto bajo que eso va a ser nuestro cuello marco mi primer punto y vamos a ir haciendo 2 3 4 5 5 7 y 8 puntitos y así vamos a hacer una vuelta más o si a ustedes le parece que ahí está bien el cuello lo pueden dejar así o hacer las dos vueltas terminé mi segunda vuelta del cuello y ahora vamos a empezar la cabeza vamos a hacer en la vuelta que sigue un punto y un aumento por toda la vuelta marco mi primer punto un punto y un aumento y un aumento por toda la vuelta terminé mi primer vuelta de la cabeza y en esta vuelta nos quedan 12 puntos bajos ahora en la vuelta que sigue volvemos a repetir un punto y un aumento por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos uno marco mi primer punto en el que sigue un aumento y así por toda la vuelta un punto y un aumento vamos a terminar con un total de 18 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento vamos a terminar con un total de 24 puntos marco mi primer punto 2 2 y un aumento 2 y un aumento 1 2 y un aumento 1 y un aumento 1 y un aumento terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento vamos a terminar con un total de 30 puntos 2 4 y un aumento 1 y un aumento terminé mi vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer cuatro puntos y un aumento por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 36 puntos marco mi primer punto el segundo tercero cuarto y un aumento y vamos a repetir eso por toda la vuelta terminé mi vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer cinco puntos y un aumento marco mi primer punto siempre para no perderme vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento en esta vuelta vamos a terminar con un total de 42 puntos nos vemos cuando terminen la vuelta terminé mi vuelta ahora vamos a hacer a partir de esta última vuelta que hicimos nueve vueltas más solo de punto bajo esa va a ser la altura de la carita terminé de hacer las vueltas son 10 vueltas en total ahora vamos a rellenar bien y vamos a arrancar con las disminuciones vamos a rellenar un poco la cabeza y en la vuelta que sigue vamos a hacer cinco puntos y una disminución por toda la vuelta cinco puntos y una disminución y 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 terminé mi vuelta ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución por toda la vuelta recuerden siempre marcar su primer punto para no perderse 4 puntos y una disminución por toda la vuelta terminé mi vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución por toda la vuelta vamos a empezar marco mi primer punto 1, 2, 3 y una disminución 1, 2, 3 y una disminución y así por toda la vuelta vamos a continuar haciendo esa secuencia terminé mi vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y una disminución por toda la vuelta 2 puntos y una disminución hago mi primer punto marcamos el primer punto 2 y una disminución vamos a ir repitiendo esa secuencia por toda la vuelta 1, 2 y una disminución nos vemos al final de la vuelta terminé mi vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta marco mi primer punto y vamos a hacer una disminución un punto y una disminución y vamos a repetir eso por toda la vuelta terminé mi vuelta ahora vamos a hacer en el punto que sigue un punto deslizado a ver ahí una cadena y vamos a cortar nuestro hilo un poquito largo para cerrar con la aguja vamos a cortar ahí tiramos del hilo y ajustamos ahora voy a pasar esa hebra que quedó por la aguja ya pasé mi hilo en la aguja ahora vamos a pasar por todos los puntos que quedaron pero tomando la hebra de afuera por este borde así por el medio del punto sería vamos a pasar por todos los puntos vamos a ir pasando terminé de pasar por todos los puntos ahora vamos a tirar para cerrar la cabecita tiramos bien fuerte ahí una vez que ya está bien cerrado vamos a pasar por uno de los primeros puntos una vez que está bien cerrado vamos a pasar por uno de los primeros puntos así y vamos a hacer un pequeño nudito para que no se vaya a abrir pasamos ahí que no se nos cierre y por ese globito volvemos a pasar ajustamos bien ahí y por el agujerito del medio vamos a perder nuestro iris ahí y cortamos y ya tendríamos listo nuestro cuerpito base espero que les haya gustado que lo puedan realizar y nos vemos en el próximo video para hacer el vestido el pelo y todos los detalles de la princesa del video anterior chao nos vemos en un próximo video adiós un próximo video